Bueno, y en CNC Noticias tenemos una entrevista muy, pero muy importante. La entrevista del día con Esperanza Delgado, candidata a la Cámara de Representantes por el corazón del Valle del Cauca, por nuestro departamento. Doña Esperanza, bienvenida doctora a CNC Noticias y qué rico tener la oportunidad de compartir este espacio con usted. ¿Cómo ha estado? Bueno, muy buenas tardes para usted y para toda esa cantidad de televidentes que sé que tiene este noticiero, no solamente en Tuluá, sino en el centro del Valle del Cauca y Norte también. Pues muy bien, muy contenta, con la satisfacción del deber cumplido. Estoy terminando una etapa para mi segunda oportunidad o intento de llegar a la Cámara de Representantes. Esta vez, pues, recogiendo de las experiencias de la vez pasada y la verdad, contenta. He recorrido el Valle del Cauca, he sentido que he llegado a la gente, que me ha captado el mensaje y todavía creyendo en una mujer y creyendo en que las mujeres estamos también sumamente preparadas para hacer un buen papel. Y qué bueno que mañana, en el Día Internacional de la Mujer, hoy tengamos la oportunidad de compartir con una mujer que está aspirando a un cargo muy importante por nuestro departamento. Pero hablemos un poco de quién es Esperanza, dónde nació, digamos, la labor que se desarrolló en la ciudad de Tuluá, en el departamento, en la parte pública. Bueno, soy tulueña de nacimiento, criada en Tuluá, en el barrio Salesiano. Soy una persona que pertenezco a la clase media, a esa clase que luego de terminar el bachillerato en el Instituto Julia Restrepo, me voy a Cali a continuar mis estudios universitarios, me vinculo al sector financiero a través del Banco de Colombia. Empiezo una carrera, una licenciatura en Ciencias Sociales. Me era muy difícil combinar trabajo y estudio porque cuando eso los bancos eran de verdad muy, muy, muy difícil poder compartir el estudio. ¿Con el tema tiempo? Por supuesto. Sabía a qué horas entrar, pero no sabía a qué horas salía. Entonces, pues, era muy difícil. Hice cuatro semestres y luego, al poco tiempo, inicié mis estudios de Derecho, los cuales, pues, cuando culminé me vinculé a la rama judicial. 25 años estuve en la rama judicial, presidenta de Nacional Judicial a nivel nacional, a nivel regional. Y luego me pensiono y hace cuatro años que se me invita a ser parte del grupo que por el partido de la U aspiraban a la Cámara, pues, yo me dejo meter en eso y, bueno, una muy bonita experiencia. En mi ciudad estuve por ahí hasta los 17 años que yo me graduo, me voy para Cali, pero estoy permanentemente en contacto con Tuluá. En todo lo que tiene que ver con Tuluá. Además, uno conoce el amor que le tiene a su tierra cuando está por fuera. Es decir, una peliona por Tuluá. ¿Cómo una mujer como usted, que ha tenido, nos descontaba, 25 años en la rama judicial, termina en este tema de la política? Pues, nunca me hubiera imaginado, porque soy, además, muy crítica de la forma de hacer política aquí. Aquí se confunde la política como arte de servir con la politiquería de, a ver cómo me voy y me lleno. Entonces, nunca me hubiera pasado por la mente. Hace cuatro años, cuando se me hace la invitación, esa invitación se me hace en presencia de otra persona que me conocía muy bien y entonces empezó a decirme, tú eres muy líder, tú podrías hacer un buen papel, tú has sido crítica, tienes buenas proposiciones, estás preparada, conoces las leyes y todo eso, ¿por qué no lo haces? Luego, en la rama judicial también empezaron compañeros a decirme lo mismo y entonces decidí. Yo dije, pues, uno no solamente debe criticar, debe también aportar. Yo estoy en condiciones de llegar a aportar e hice el ejercicio. Me pareció interesante conocer tantísima gente, conocer el departamento, porque no lo conocí antes como lo pude conocer, conocí la zona rural, tuve mucho contacto con los campesinos, de manera que fue una muy linda experiencia de la que no me arrepiento, por eso repetí. Hay dos temas muy importantes sobre esa primera aspiración. La primera fue que logró una votación alta, aunque no llegó, fue una votación muy alta. Y el segundo tema, muy importante, es que fue la única que logró votación en los 42 municipios. Cuéntenos un poco de eso. Sí, así fue. La votación, de verdad, yo fui la primera sorprendida, porque aunque hice mi trabajo de manera, pues, digamos, con la pasión que yo le pongo a todo lo que hago, lo que me gusta hacer, entonces, con entrega, con pasión, y yo sentía que a la gente le llegaba el mensaje. Cuando son las elecciones me dicen, oye, usted tiene que tener unos testigos electorales. Yo pregunto y el partido me dice, no, ya tenemos los testigos, no se preocupe que el partido le cuida los votos. Pues luego me di cuenta que eso no era así, que uno tiene que cuidar sus huevitos, ¿no? Entonces, pues, si tuve casi 16 mil votos, he podido tener más. Eso nunca se supo. Pero me sentí muy satisfecha, porque sorprendí a toda esta gente que sabe de política, que hace estadísticas, y que yo no contaba en esas estadísticas. ¿Se ha rodeado mejor ahora? Por supuesto. Hice una estructura. Yo tuve que crear estructura porque no me dieron. Entonces, yo he creado mi estructura desde Cartago hasta Jamundí. Hay presencia en todos los municipios. Y me he sentido, pues, mejor, más respaldada. He podido recorrer más. He podido llegar al corazón de cada vallecaucano, porque he tenido tiempo. Empecé temprano, que eso tampoco sucedió hace cuatro años. Yo empecé terminando octubre. Ahora empecé desde agosto a visitar, a sentarme en la sala con la gente, a conversar, a decirle por qué quiero llegar, qué quiero hacer por el valle, por Mituluá. Entonces, eso es una experiencia muy linda. ¿Por qué tuve presencia en los 42 municipios? Por la rama judicial. Porque yo mandé una carta, como lo estoy haciendo ahora, a la gente de la rama judicial, recordándole quién era, qué había hecho por ellos y todo, e invitándolos a votar. Les dejaba allí mi correo electrónico y recibía yo de ellos la respuesta. Mire, no te conocí porque apenas llevo cinco años, pero sé todo lo que hiciste, cuenta con mi voto, con el de mi familia. Por eso, en algunos municipios tuve cinco, siete, nueve vóticos que sé que es el fiscal y el juez. Recordé, bueno, hablemos un poco de lo que ahora esperan, luego de lo que fue esa labor, esa primera aspiración, digamos, tan importante, con una muy buena votación. Ahora, ¿qué está esperando? ¿Qué resultados espera esta nueva contienda electoral que se aproxima? Espero llegar, estoy convencida de que voy a llegar, he hecho el trabajo, sé que le he llegado al corazón a la gente, a mucha gente. Yo siento cuando termino de hablar con la gente, ese estrechón de mano, ese abrazo es de sinceridad de la gente y lo he sentido en un 99%, quiero decirles, de verdad, verdad. Yo creo que yo estoy mostrando una forma de hacer política muy diferente. Yo no digo que todo mundo salga con la bolsa a comprar los votos, no, hay gente también que la suda, pero mucha gente que no trabaja en todo el año y que en los últimos dos meses sale a comprarle la conciencia a la gente, yo creo que en este momento no les va a funcionar. La gente está aburrida. La queja es, es que no vuelven. Y yo les digo, ¿por qué no vuelven? Porque hicieron un negocio, así sea el plato de lechona, los 50, los 40, los 20 mil pesos que usted reciba, usted está vendiendo su voto y hay quien se lo compre. Usted está diciendo esos corruptos y ellos llegaron allá porque alguien les vendió el voto. Entonces, de manera que yo creo que la gente hoy está pensando diferente, por eso estoy segura que voy a llegar. ¿Cuáles son las principales propuestas que tiene, doctora, para llegar a la Cámara de Representantes? Bueno, una de ellas es que yo le apuesto a la paz, que yo sigo creyendo en la paz, pero con justicia social. ¿Qué es eso de paz con justicia social? Que hay que poner los ojos en el campo, que hay que llevar desarrollo al campo, que hay que hacer que el campesino vuelva al campo con ese amor y con esa pasión que lo hacía antes de que tuvo que salir de allá por tanta violencia. Que el campesino tenga con qué trabajar, tenga su pedazo de tierra, que tenga carreteras para que pueda bajar sus productos y venderlos bien vendidos. ¿Qué he visto en este recorrido? Que si bien pueden bajar los productos del árbol, no pueden bajarlos a la ciudad a vender porque se los compran al precio que quieran. El problema es la comercialización. Exacto, exacto. Entonces hay que poner los ojos en el campo. El segundo tema es el de la niñez. A mí me preocupan mucho los niños como futuro de un país. Hoy que hay niños abusados, niños maltratados, niños abandonados por sus propios padres y un bienestar familiar que no está haciendo bien la tarea, está dejando que se roben la plata de los alimentos de los niños en la escuela, no le están prestando toda la atención a la niñez que está en todo esto que yo he dicho ya. De manera que me preocupan los niños y cuando digo niños también me preocupan los jóvenes. Me preocupa la falta de educación superior para los jóvenes de los estratos 1 y 2 y de los campesinos que no tienen con qué mandar sus hijos a la universidad. Entonces, de un colegio que salen, estrato 1 en Cali, que salen 120 bachilleres, 4 van a la universidad, 2 por pilos, un afrodescendiente que se gana una beca y un cuarto que llega por sus propios medios. ¿Y qué pasa con los otros 116? Pues los muchachos en el parque un día van a ver a su amigo que ya están en buena moto, con buena cadena, con buen celular y qué pasa que ya coroné dos vueltas y el muchacho se arriesga. Y la muchacha se nos vuelve prepago porque las mujeres somos vanidosas, queremos estar bien y si no hay con quien la caza pues va a vender su cuerpo. Me parece que esa no es el destino de los hijos del pueblo. Me preocupa también lo de la justicia, que lo he conocido mucho. O sea, aquí la rama judicial no es autónoma ni independiente. No tienen suficiente presupuesto. Se copian modelos de justicia de otros países que los tratan de encajar aquí a la brava y por eso estamos como estamos, totalmente colapsados. Para la ciudad de Tuluá, de acuerdo a ese conocimiento, ese recorrido que ha tenido la oportunidad de hacer durante largo tiempo en esa segunda aspiración, ¿cuál sería el trabajo, la labor? Bueno, no hablemos de Tuluá, hablemos del centro del Valle del Cauca. Bueno, algo que me preocupa a mí en Tuluá y en el centro del Valle del Cauca es la falta de oportunidades laborales. Aquí no hay empresa. Y me han contado que en Tuluá y en el centro del Valle casi no hay empresa por el problema de los impuestos, muy altos. Entonces me gustaría mucho que con los gobiernos locales de pronto pudiéramos entablar una conversación y mirar a ver cómo pudiéramos nosotros proporcionarles a aquellos empresarios que quieren traer empresa no solamente a Tuluá sino a los diferentes municipios del centro y norte del Valle para proporcionar oportunidades laborales para la gente. Es que hay muchísima gente que no está haciendo nada. Y cuando uno no tiene ingresos, tiene malos pensamientos. Mañana se conmemora el Día Internacional de la Mujer y qué más tener la oportunidad de tenerla aquí a usted para que envíe un mensaje a todas las mujeres del centro y norte del Valle del Cauca que en este momento la están viendo. Pues primero felicitarlas y que nos sintamos muy orgullosas de ser mujeres, mujeres dadoras de vida, mujeres muy buenas pero excelentes gerentes en la casa. Yo siempre digo, usted mande al marido al supermercado y verá que con la misma platica que usted trae muy buena remesa, él no trae ni la mitad de lo que nosotros traemos porque sabemos negociar, ¿no? Son mejores administradoras de usted en el tema del dinero. Por supuesto que sí. Eso es cierto. Fuera de eso, somos muy serias. Tenemos eso que llaman el sexto sentido, es la ternura que le ponemos a las cosas. Pero también, así como somos tiernas, somos comprometidas, somos de energía, somos mujeres que somos capaces de atender el hogar, de atender la oficina y de atender muchas cosas más. Por eso hoy digo, felizmente soy mujer, orgullosamente soy mujer. Y a todas las mujeres de Tuluá, del centro del Valle del Cauca y del norte del Valle del Cauca, unas felicitaciones inmensas y sigamos luchando por seguir posesionándonos. Somos muy capaces mujeres. Doctora, ¿por qué le ha costado tanto a la mujer llegar a la parte política? ¿Todavía ese machismo está aferrado y impide que sea la mujer muy buena administradora en el tema económico que pueda tener la oportunidad de llegar? Y las mujeres nos hemos preparado. Las mujeres tuvimos que enfrentar muchas cosas que a veces no era tan bueno, desde la misma casa, cuando no, señor, es que usted tiene que casarse, quedarse en la casa criando a los hijos y atendiendo al marido. A mí me tocó eso, ese consejito que no lo oí. Pero, de verdad, yo creo que es también, ha faltado, no solamente el machismo, que claro, muy difícil, porque de erradicar de la, así tan ligero, pero que nosotras creamos en nosotras mismas. Que las mujeres nos unamos, porque es que las mismas mujeres somos envidiosas. Las mismas mujeres que le ponemos, pues, como la, 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 la trampita a la otra. No, mire, cree, que hay que creer que somos capaces, nos estamos preparando, eh, hemos demostrado, si gerenciamos el hogar somos capaces de gerenciar cualquier cosa. De manera que es creer en nosotros, unirnos como mujeres, además que somos más mujeres que hombres en este país. El día que nos unamos ustedes van a temblar. Entonces, ante todo, la credibilidad de nosotras mismas. ¿Por qué la ciudadanía se está tomando la justicia por sus manos? Porque, mire cómo le dejaron el vehículo. Porque lo que te estaba diciendo ahora, no tenemos justicia, y no porque no haya compromiso de los funcionarios judiciales, sino por lo que dijo también. Se copian modelos de justicia como el sistema penal acusatorio, se trae de Estados Unidos, se mete a Colombia y no opera. ¿Por qué no opera? Porque aquí no hay capacitación para los funcionarios, no hay capacitación para los abogados, no se capacita al usuario de la justicia que es el pueblo, sino que entra con los ojos cerrados a ver qué se va a encontrar. Cuando un solo fiscal tiene 650 negocios para resolver con una sola persona haciendo trabajo de campo de investigación, esto no puede operar. Entonces, ante esa impotencia reacciona la comunidad. Y súmela a eso, doctora, que en muchas oportunidades un fiscal que está en un tema es trasladado a otro. Entonces, eso va dilatando, digamos, algunos procesos. Claro. Además, porque, mira, nunca se tiene el suficiente personal. La semana pasada que visité las fiscalías de Tuluá, me decían, tengo 654 denuncias y no tengo auxiliar. Entonces, yo solo me reviento. Y es verdad. ¿Por qué los tulueños, volviendo al tema de las votaciones del domingo próximo, ¿por qué los tulueños y vallicaucanos deben votar por usted? Porque soy, primero, tulueña. Segundo, una mujer honesta. Una mujer con una hoja de vida intachable. Una mujer que ama lo que hace, que se apasiona con lo que hace, que se ha preparado, que conoce las leyes, que conoce a qué vaya, que no me voy a llenar, que soy pensionada de la rama judicial y que quiero llegar a servir a mi país. Estoy en condiciones éticas, morales e intelectuales de hacer un gran papel. Doctora, en Tuluá se presta a celebrar dos efemeris extracedentrales dentro de tres años. Los 50 años de la Unidad Central del Valle del Cauca. Desde el Congreso, ¿cómo se puede apoyar, cómo se puede acompañar la educación de la Unidad Central del Valle del Cauca para que esta entidad superior, pues, lógicamente, desarrolle planes de educación a futuro importantes para los estudiantes del centro y norte del Valle del Cauca? Mire, muy a pesar de que nuestra Unidad Central del Valle le ha dado título a tantos, no solamente tulueños, sino colombianos, porque aquí viene gente de muchas regiones a estudiar, tenemos un serio problema y es que todavía está muy lejos de la posibilidad de muchos estudiantes de Vallecaucanos y de Colombia. ¿Por qué? Por los altos costos. ¿Qué tiene que hacer la bancada parlamentaria del Valle? En una sola unidad, en una sola voz, exigir que la convirtamos en universidad para que abaratemos costos, para que puedan llegar muchísimos estudiantes, sobre todo también del sector rural, que terminan allá su bachillerato y no pueden porque tendrían que irse hasta Cali y les queda muy difícil. Tener una universidad aquí a bajo costo... Y más amplia en carreras. Por supuesto, con muchas más oportunidades, sería fenomenal y yo creo que esa es una labor del próximo Congreso, sobre todo de la bancada parlamentaria del Valle, de la que yo voy a ser parte. Y el segundo tema que queremos preguntar es que dentro de siete años se conmemora el Bicentenario de Vida Municipal de Tuluá. ¿Qué iniciativa proyecta de la Cámara de Representantes con motivo de esta conmemoración? Bueno, luego de escuchar, no solamente al alcalde de turno en el momento, sino también a la gente que conoce temas de ciudad, de necesidades de la ciudad, proponer hacer un proyecto de ley que recoja todas esas inquietudes y podamos aportarle a la ciudad algo importante, algo bueno para nuestra ciudad y ese es un propósito también que llevo para el Congreso de la República. Qué bien. Doctora, ¿cómo se vota por Esperanza Delgado en el tarjetón? Bueno, en el tarjetón, como están los logos de los partidos, hay que buscar el logo de la U. Al lado del logo de la U hay unos números del 101 al 113. Usted tacha la U y luego va a los números y tacha el 113, que es el ultimito de allí de ese reloj. U-113. U-113 y estará votando por esta tulueña, por Esperanza Delgado. Doctora, muchísimas gracias por haber estado aquí en CNN Noticias. La verdad es un agrado, un privilegio y esperemos qué pasa el domingo próximo. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad. Un saludo grande para todos los que nos estaban viendo y decirles, hay una cita con la democracia, vote libremente. Ojalá me acompañe U-113 en el tarjetón de cámara. Gracias por ver el video.